En el comité de apoyo al tribunal figuran agentes como Butros Halvi, Noam Chomsky, Naomi Kane, José Saramago, Vandana Siva, Eduardo Baleano y Ken Loach, entre muchos otros. Voy a referir brevemente las preguntas que se le harán a este tribunal durante estos tres días. Ellos estarán escuchando distintos informes de testigos y ellos han de contestar a seis preguntas genéricas que son las siguientes. ¿Han quebrantado a la Unión Europea y sus Estados miembros su deber de fomentar y garantizar el respeto del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino? ¿Ha habido algún tipo de cooperación entre ellos para impedir cualquier violación grave del ejercicio de este derecho? ¿Son cómplices en la violación de nuestro derecho? Segunda pregunta. ¿Han quebrantado la Unión Europea? ...de conciencia que representa o trata de representar a un sector de la sociedad y de la comunidad internacional que se posiciona frente a las violaciones del derecho internacional y en este caso las violaciones del derecho internacional de las que es víctima el pueblo palestino y en el caso concreto como que habrá de Belgi Fiat se va a examinar cuál podría ser la responsabilidad por acción o promisión de la Unión Europea ante la actitud del Estado de Israel en relación con el... iba a decir el Estado palestino pero no es así, es la aspiración que esperemos que se cumpla en un plazo breve en un plazo breve de que haya un Estado palestino. No se trata de que esta resolución sea ejecutiva, sería una preciación vana por nuestra parte, se trata de llamar la atención de la comunidad internacional. ...desgraciadamente solo hay dos organismos que pueden imponer a un Estado una resolución. Siempre que el Estado se someta voluntariamente a ella, sería el Tribunal Internacional de la Haya, cosa que el Estado de Israel no está dispuesto a someterse a la resolución del Tribunal Internacional de la Haya, y ahora el Tribunal Penal Internacional, que como todo el mundo sabe no ha sido firmado por Israel y por tanto no se somete a sus decisiones, y que entendería de algunas conductas que están en el fondo de lo que nos ha motivado esta reunión, concretamente y desde el punto de vista la operación plomo fundido, yo creo que el nombre ya es lo suficientemente expresivo, es un crimen de guerra. Y por tanto, jurídicamente podría ser así calificado. Pero, repito, ni el Tribunal Penal Internacional ni el Tribunal de la Haya están en condiciones de imponer ninguna resolución por estas razones que les he puesto. Ahora, yo insistiría, sin los medios de comunicación, nuestras posibilidades de llegar a grupos sociales numerosos son mínimos. Bueno, creo que ahora con esto que llaman las redes sociales, internet, etc., se puede conseguir un poco más, pero es muy importante, todavía siguen siendo muy importantes, los medios de comunicación. Y bueno, tienen ustedes una oportunidad aquí los días 1, 2 y 3 de asistir a algo que no es usual o habitual. Vamos, concretamente, de un al-raser en nuestro país es el primero que se celebra. Vamos, concretamente, de un al-raser en nuestro país. No es un código de predictable reza, nada de la comunidad internacionales. Y por parte de la comunidad internacionales. Un manque de vigilance, des manquements graves, parfois des compromis qui sont contraires au droit international et souvent aussi des complicités. Et nous avons décidé d'étudier l'ensemble de ces complicités. Nous espérons que ce tribunal va permettre, parce qu'il y aura une session maintenant à Barcelone, deuxième session à Londres au mois d'octobre, une troisième session en Afrique du Sud, qui va travailler sur la question du crime d'apartheid, une quatrième session aux États-Unis, et puis après on verra. Mais nous espérons, avec l'appui de l'opinion publique et des médias, obtenir qu'il y ait une mobilisation internationale suffisante pour obliger les États à prendre les mesures qui vont amener Israël à se retirer des colonies, qui vont amener Israël à démonter le mur, qui vont amener Israël à devenir un État respectant la règle du droit international. Et de permettre ainsi la naissance de l'État de Palestine, dans les frontières de 1967, comme le dit l'Europe déjà, avec Jérusalem partagée comme capitale. C'est un grand projet. C'est un combat que les opinions publiques, aujourd'hui, peuvent mener, et plus particulièrement si vous êtes Européens, parce que le conflit israélo-palestinien, c'est comme la charnière d'une porte. Si vous réglez la question du conflit israélo-palestinien, vous allez régler tout le problème de la coexistence pacifique de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada est une population de 5.5 millions de personnes. Et, bon, ils sont très agréables, et il y a 50% qui ne travaillent, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Parce qu'ils sont les mauvaises, bon, c'est en leur génie, ils sont les mauvaises, ils sont les mauvaises, ils sont les mauvaises, mais le pire de ces mauvaises, comme dans la carcée, c'est qu'ils ne obéissent. Mais la audience, les spectateurs, se accueillent très facilement, doncs, entre coupes, ils doivent avoir un peu de réaction. Donc, imaginez-vous en ce monde, cette carcée, c'est très important aussi cette carcée. Pourquoi cette carcée ? Parce qu'elle est roulée par le mar, par muros, imaginez-vous un mur de profonde, de 28 mètres, quand c'est fait, où c'est parti ? ni túneles, ni hay posibilidad de escapar, ni el toco, ni el gozano puede escapar de este sitio. Entonces, cuando tiene un cárcel así abierto, bueno, puede hacer con lo que puede. Los buenos pueden hacer lo que quieren con los malos. Bueno, peligro de acción, siempre hay víctimas, ¿no? Imagínate 1.300 más de muertos. Imagínate 115 mujeres muertas. Imagínate 300 niños muertos. Pero son buenos, entonces son accidentes. 300 accidentes. Imagínate por lo necesario usar armas químicas como paifósforas. Esto es muy peligroso, pero son muy malos y todavía son buenos. También el hecho de que existe este tribunal es una vergüenza internacional porque las instituciones no están cumpliendo su papel. Esto es las palabras de Frederick Douglass que habló en 1857. Let me give you a word of the philosophy of reforms. The whole history of the progress of human liberty shows that all concessions yet made to our august claims have been born of struggle. If there is no struggle there is no progress. Those who profess to favour freedom and yet deprecate agitation are men who want crops without ploughing up the ground. They want rain without thunder and lightning. They want the ocean without the awful roar of its many waters. The struggle may be a moral one or it may be a physical one or it may be both moral and physical but it must be a struggle. Power concedes nothing without demand. It never did and it never will. El poder no concede nada si no se le exige. Que lo haga nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Thank you Mr. Freddie Douglas and thank you for your patience with my Spanish. and thank you for your patience that trata of a sector of society and of the international that position face to violation of the right international respect the right to the right of the people palestine have there any type of cooperation between them to impedir any grave of this derecho son complices en la violación de mucho derecho segunda pregunta han quebrantado la unión europea en el comité de apoyo al tribunal figuran agentes como Butro Salvi Noam Chomsky Naomi Kane José Saramago Bandana Siva Eduardo Baleano y Ken Lodge entre muchos otros y en este five y y en este en el caso concreto como cabra de y siar se va a examinar cuál podría ser la responsabilidad por acción o por omisión de voy a referir brevemente las preguntas que se le harán a este tribunal durante estos tres días ellos estarán escuchando distintos informes de testigos y ellos han de contestar a seis preguntas genéricas que son las siguientes. Han quebrantado a la Unión Europea y sus Estados miembros su deber de fomentar y garantizar